Se le vio a Daniel Novea medio cojudón, medio pendejón, pero eso no es tan malo, porque para ganar elecciones hay que ser medio cojudo. Hago este video para que mi familia sepa lo que pasó. La verdad es que Carla Ceballos, concejala, me buscaba, llamaba y perseguía insistentemente, seduciéndome, sabiendo que yo estaba bien y vivía con mi esposa e hijos, que a pesar de que estamos divorciados, hemos seguido juntos siempre. La verdad es que en un momento de debilidad, que me arrepiento, acepté las propuestas amorosas de Carla y por lo cual ahora estoy sufriendo por perder a mi familia. Quiero que sepan que cometí un gran error y no es para nada justificación, pero las mujeres como Carla deberían quererse y valorarse un poco más. Y de Carla no me queda sino decir que es una ofrecida y a mi esposa pedirle perdón por haber cogido su teléfono para insultarle a Carla para que me deje en paz. Gracias. 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 Gracias.